Hola amigos, buenos días. Seguramente muchos de vosotros que me veis desde América tenéis ya costumbre o tradición de consumir insectos. Y esto a nivel particular puede estar bien, yo ahí no me voy a meter. El problema, como reconoce la propia FAO y la Agencia Europea de la Sanidad Alimentaria, es que cuando queremos introducir de forma masiva los insectos en la alimentación humana, existen muchos riesgos que hasta la fecha desconocemos, riesgos que son mucho más graves para la salud del consumidor que los riesgos que ya conocíamos de la ganadería tradicional. En este vídeo os voy a explicar pues los 5 grandes problemas, riesgos graves para la sanidad que tiene la incorporación masiva de insectos en la alimentación humana. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os los cuento. Uno de los principales riesgos que tiene incorporar masivamente insectos en la alimentación humana es que los insectos presentan en su composición sustancias antinutritivas y tóxicas. Por ejemplo, todos los insectos tienen grandes cantidades de quitina. La quitina es la sustancia con la cual está hecha el exoesqueleto de la cáscara, vamos, de cualquier insecto. Y estos niveles altos de quitina lo que hacen es dificultar la absorción y la digestibilidad de las proteínas que necesita el humano. De manera que estaríamos queriendo hacer un aporte de proteína a la dieta, que es lo que nos dicen muchos defensores de la dieta a base de insectos, y con esas sustancias dificultamos la absorción de proteínas que necesitamos. Es decir, damos un paso para adelante y tres para atrás, ¿me entendéis? Aparte de estas sustancias antinutritivas, pensar que en los órganos internos de cualquier insecto hay órganos que habitualmente acumulan tóxicos. Igual que, por ejemplo, os hice un vídeo hace no mucho sobre las cabezas de las gambas, donde os decía que era problemático chupar las cabezas de las gambas porque en ellas están los órganos de las gambas y es donde se acumulan los tóxicos que se añaden para conservarlos. En el caso de los insectos es igual, pasa lo mismo. Y estamos hablando de sustancias tóxicas que afectan desde a la fertilidad de los humanos, sustancias tóxicas como la cantaridina, que producen irritaciones graves en el sistema urinario, alcaloides necrotóxicos, tolueno, es decir, muchas sustancias tóxicas que de forma normal al insecto no le van a provocar ningún daño pero que sí que nos lo van a provocar al humano. El segundo gran tipo de riesgo que tiene la ingesta masiva de insectos es que desconocemos en buena medida la cantidad y peligrosidad de las bacterias que pueden estar presentes en ellos. Os voy a dejar aquí abajo un estudio que presenta tanto la FAO como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria donde se habla de estos riesgos. Pensar que la gran mayoría de estos insectos, para crecer, se les da de comer estiércol de animales que son ricos en bacterias como salmonella, coli, campilobacteria y muchísimas. Y el insecto, aunque se cocine, puede conservar en su interior íntegras esporas de estas bacterias, especialmente del género Bacillus o las famosas salmonellas. Luego, no nos tenemos que olvidar que los insectos tienen a su vez parásitos que pueden contaminar al humano. A veces no. Por ejemplo, las abejas tienen sarna. La sarna de las abejas es la barroa y todos los años aquí en España se les da un tratamiento para la barroasis. Mientras se da ese tratamiento, no se puede utilizar la abeja para consumir miel. Pero en el caso de los insectos que tenemos, que se nos proponen actualmente para el consumo humano, hay muchos parásitos que les afectan que nos van a provocar también enfermedades al humano. El cuarto gran tipo de riesgo es las sustancias tóxicas que acumulan todo insecto en su interior. Empezando, por ejemplo, por los metales pesados, como por ejemplo el cadnio, el cobre, el cobalto, hasta, por ejemplo, pesticidas. Pensad que se les ponen sustratos, que es muy difícil a día de hoy demostrar su inocuidad. Y me diréis, oye, pues en los vegetales pasa igual. Sí, en los vegetales puede pasar igual, pero es que el problema del insecto es que lo concentra. Coge mucha tierra, digiere mucha tierra para alimentarse, aunque luego la expulsa, y se queda con el tóxico dentro. Y nos estamos tomando, con los insectos, aunque los cocines, concentrados, pequeñas pastillas de caldo, de veneno, de pesticida. Y luego, el gran riesgo, lo que desconocemos completamente ahora y que no sabemos muy bien de qué va, son las reacciones alérgicas, las reacciones anafilácticas al consumo de insectos. No hay estudios, vamos, fehacientes, no hay estudios serios que demuestren las posibles interacciones del consumo de insectos en ciertas personas. Y nos podemos encontrar en muy pocos meses o años con serios problemas de hipersensibilidad al consumo de insectos, cuando ya hayamos integrado, por ejemplo, las famosas harinas de insectos que se están poniendo ahora muy de moda en diferentes alimentos. Y esto es un riesgo. Y me parece que por parte de la Unión Europea, donde se han autorizado ya tres insectos en Europa, pues me parece un riesgo descabellado. Os pongo lo que dice la propia Agencia Europea, os lo pongo en la descripción, lo que dice la FAO y lo que dice la Agencia Española de la Sanidad Alimentaria. Porque me parece paradójico que mientras dicen que es un riesgo, se estén autorizando, aunque sea de forma transitoria, el consumo y comercialización de insectos. Y con esto no quiero faltar al respeto a nadie que le gusten los insectos. Yo en esto no me meto. Yo no comeré insectos. Pero eso no quiere decir nada. A mí lo que me preocupa, porque es una responsabilidad del veterinario, es garantizar que el producto que come el consumidor habitualmente sea un producto higiénicamente aceptable. Pues nada más. Espero que os haya servido un poco de orientación y nos vemos en la próxima. Cuidaros mucho. Chao. Chao.